La ley de Baltasar, ¿para ti qué significó tu personaje, por ejemplo? Fue un proceso muy lindo, fue un proceso precioso la ley de Baltasar, una triliserie hecha con mucho cariño, muy artesanalmente. Con artesanal me refiero a que fue hecha efectivamente, o se sintió de esa manera, como entre todos, entre el elenco, el equipo técnico, empezando por quien tuvo la idea, la sustuvo y la defendió siempre, que en el fondo nos hizo a todos nosotros como involucrarnos en un proyecto maravilloso que fue tomando mucha forma, mucho cuerpo, en donde hubo una simbiosis entre el equipo, y que tuvo el resultado que tuvo también porque no solo era una buena historia, sino que la supimos contar de manera muy humana y de manera muy cercana. Es decir, un proceso maravilloso para mí, en el que aprendí un montón y en el que me llevo los mejores recuerdos de una teleserie que fue preciosa de principio a fin. Y tiene lo lindo también que lo que está haciendo Mela nuevamente es ir a Regiones a grabar. Sí, claro, en ese sentido, bueno, nada que decir, me saco el sombrero con esa apuesta que se ha hecho por seguir mostrando Chile en un país maravilloso de norte a sur, y en ese sentido esta teleserie es perfecto de eso.